El presidente municipal de Tultitlán dio a conocer en su segundo informe de gobierno el trabajo que se realizó en materia de seguridad y obra pública en el territorio tultitlense, además de entregar apoyos a distintos sectores de la sociedad. Así que el día de hoy, no va a ser la excepción, si vamos a comentarles, como lo vieron ahorita en unos bloques y pasaremos unos más, de los principales logros y resultados para el municipio de manera muy breve, temas que nos han comentado todos ustedes, pero lo más importante es también comentarles lo que vamos a seguir haciendo para que le vaya bien al municipio. Les pido también de mucho favor, que estén muy al pendiente, porque lo que me podía aventar aquí como cinco horas platicando con todos ustedes, se los vamos a hacer llegar en un libro donde van a ver las fotografías y no nada más escuchar la voz que pueda ser o no pueda ser cierto. Les vamos a entregar que si les digo que son más de 120 calles que se han pavimentado y se han repavimentado, está la fotografía ahí de todos los logros que se han hecho. Armando Gutiérrez, Tulsitlán Estado de México, Cuadrante Informativo.